Nunca tiene un parámetro tropical Pude sentir Suave fiesta negra gozando mi ser Vino hacia mí Dulce canto de las olas al cañón Pude a poder Momentos que miraban con pasión Tengo la brisa y el sol que calienta mi piel Tengo orgullo de mar y tus labios de miel Es pasión que ha comenzado al atardecer Un canto de las olas al cañón Más de las olas al cañón Tiene la brisa y el sol Tiene la brisa y el sol Tiene la brisa y el sol ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Eliminate the ads. Boost the quality. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Golea, 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 golea Grite y no, esto es amor Demuestra jugando que eres el mejor Grite y no, y por qué no La suya de fiesta, buscando un cambio Mantente firme en la pelea Dígate la vida y dale golea Que todo el mundo está esperando y no es parte de la tarea Mantente firme en la pelea Dígate la vida y dale golea Que todo el mundo está esperando y no es parte de la pelea Quieres que entregar el corazón Vive la nación Golea, 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 golea Lea, golea, golea, golea Grite y no, esto es amor Demuestra jugando que eres el mejor Grite y no, y por qué no La suya de fiesta, buscando un cambio Mueve el valor, mueve el valor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!